Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Les había comentado que íbamos a seguir aquí en nuestra mesa de trabajo. Bueno, aquí estamos, porque en el marco de esta fiesta democrática que vivimos en el país, necesitamos seguir conociendo cuáles son las propuestas, que esa gente nueva que está llegando. Yo les he dicho en reiteradas ocasiones que estoy muy feliz de que haya gente nueva incursionando en estos temas de elección popular. Eso refresca el ambiente, refresca la participación ciudadana, pero sobre todo fortalece la democracia. Entonces, es fenomenal contar con gente nueva y ojalá se den las cosas. Y se los he dicho y lo vuelvo a decir, ojalá el Consejo Municipal tuviera una gama de gente nueva, porque, hombre, es necesario primero cambiar y segundo, porque los que ya tenemos ahí algunos repitentes, no es que hayamos visto las mayores gestiones. Entonces, bueno, dicho eso, les cuento que tengo aquí a un invitado, y el invitado se llama Leonel Baltazar. Allá en la comunidad le conocen como Leo. Ahorita vamos a hablar de la comunidad. Buenas tardes, señor Leonel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a esta plataforma informativa del municipio de Montelíbano. Muy buenas tardes a todo el municipio de Montelíbano, a donde llegan estos medios de comunicación. Y gracias por invitarme a este importante espacio. Bueno, sí, señor, es con el mayor de los gustos, porque aquí tenemos que seguir hablando de democracia. En algunas ocasiones la gente piensa que hablar de estos temas, otra vez hablando de política. Bueno, y es que si no hablamos, entonces ahora que tenemos el espacio para hablar de qué es lo que están planteando los candidatos, créanme que después que los elijamos no podemos hacer nada. Entonces, es ahora el tiempo en el que los tenemos que escuchar para saber qué están proponiendo. Señor Leo, del barrio... Paraíso. El barrio Paraíso. Allá, Leo, 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 Leo. Sí, sí, claro. Bueno, ahí un saludo cordialísimo para toda la gente del barrio El Paraíso. Usted pudo haberse dedicado a seguir trabajando, ganar su platica, ¿por qué se mete en temas de la política? Bueno, yo realmente soy comerciante acá del municipio de Montelíbano, independiente. He sido líder comunal comunitario por más de 10 años acá en el municipio de Montelíbano. Sin ser concejal, impulsamos diferentes obras acá en el municipio de Montelíbano. Para el año 2000 fui electo presidente de Acción Comunal en la zona de Las Parcelas. Es una zona que realmente estaba, pues, sin vías, sin acceso. Entonces, son cosas que motivan a uno esto a entrar en la cuestión política porque realmente vemos que hay zonas olvidadas, sin falta de participación. Entonces, eso conmueve y conlleva a uno a que tome estas decisiones. Entonces, usted dijo, ay, yo voy a salir un poquito de mi confort y voy a postular mi nombre al Consejo de Montelíbano. ¿Por qué partido está aspirando y cuál es el número? Cuando una vez llegue el ciudadano ahí a la urna, ¿cómo marcarían por usted? Bueno, sí, precisamente ahí estamos identificados con el partido Cambio Radical. Partido Cambio Radical con el número 14 en el tarjetón. Bueno, ahí sabe, ya están escuchando ustedes, Leonel Baltasar, Cambio Radical número 16. Ahí, si usted desea, 14, yo no sé por qué le coloque el 16, es 14, recuerde, número 14. Bueno, Leonel, ¿por qué usted quiere llegar? Me dice, porque ya vi que hay necesidades y de alguna manera usted ha venido ejerciendo un liderazgo comunitario y dice, hombre, si desde este liderazgo ya pudimos hacer algo, desde el Consejo podemos gestionar y mejorar. Uno de los objetivos con los que usted busca llegar al Consejo a tener esta curul es el tema de control político. ¿Qué control político haría usted una vez esté allí en el Consejo? Sí, efectivamente, ya se lo decía por acá interno, nosotros haremos un control político a los recursos que lleguen al municipio de Montelibán, a esos proyectos que verdaderamente beneficien a las comunidades del municipio de Montelibán y no a unas personas. En este caso, Montelibán nos requiere de importantes obras para los barrios más necesitados para la zona rural y a eso le apostamos nosotros como consejero electo, si Dios lo permite, este 29 de octubre. Bueno, cuando hablamos de control político y el ejecutivo baja acá el proyecto y dice, no, pero es que este proyecto es muy bueno. Uno, los que están allí haciendo el tema de control político tienen que hacer un trabajo, usted sabe el trabajo que le toca hacer una vez baja en el proyecto, que no es solamente de pupitrazo como se dice popularmente, firmar o dar el sí y el aprobado, sino es estudiar, leer, garantizar, que usted sea una prenda de garantía para el municipio de que va a votar los proyectos que baje el ejecutivo, que sean proyectos que en verdad beneficien a la comunidad. Sí, total, sí, eso habría que hacerle ese control y ese seguimiento, aparte de que sean unos, esos proyectos que vayan en beneficio realmente de las comunidades, proyectos de impacto, proyectos que vayan socializados directamente con las comunidades para que vayan enfocados en el bien de las comunidades. Bueno, hay otro punto que usted dice, bueno, yo voy a llegar allá a hacer control político, ajá, pero y si ese control político le genera de pronto inconvenientes que le dicen, ven acá, ven acá, Leo, pero mira, ese proyecto es bueno, Leo, ajá, entonces tú cómo vas a tirarte esto así, así, tan deliberadamente, y empieza como ese susurro ahí para que, hombre, pero bota, mira, ajá, tú sabes, aquí estamos en coalición, tenemos los montelibanenses la seguridad de que Leonel Baltasar, número 14, cambio radical, ya me lo aprendí, número 14, cambio radical, no va a decir, bueno, está bien, pues, yo voy a votar. O sea, tenemos nosotros la tranquilidad de que usted, le voy a decir así como se dice en el argot popular, tenemos la tranquilidad de que usted no va a vender su sí por un beneficio económico, sino que va a defender en verdad los derechos del pueblo. Total, total, yo pienso que si aquí nos dan la oportunidad los montelibanenses, a todos esos amigos que hemos visitado y que le hemos comentado y que le hemos hecho saber de nuestro proyecto político, o sea, para nosotros sería una garantía, garantía y para ellos también, y que tengan esa plena seguridad de que nosotros no los vamos a defraudar, de que nosotros nacimos y que estamos creciendo y que vamos a seguir creciendo, que tenemos ese lazo de amistad con las diferentes comunidades y con el municipio de Montelíbano, que demostrar que nosotros somos la voz nueva y que queremos impulsar importantes proyectos, que queremos ser la esperanza de los montelibanenses, de que queremos abrir un espacio diferente, un espacio nuevo, una alternativa nueva de cambio en el municipio de Monteliba. Excelente, mire que usted habla de esa alternativa de cambio y que es necesaria, por supuesto, y esos cambios no solamente tienen que ser en temas de alcaldía, sino que llegue también gente, yo sigo reiterando la importancia de oxigenar el consejo municipal, está usted como líder comunitario, hay defensores de derechos humanos, hay diferentes liderazgos, de hecho tenemos 160 personas aspirando a una curul en el consejo de Montelíbano, recordemos que son 15, creo que son 15, ¿verdad? Efectivamente. 14 porque entraría. Bueno, en sí son 14, ¿verdad? Porque según la nueva ley, el candidato a la alcaldía que saque la segunda mayor votación, como dirían acá en el juego, el que quede de subcampeón, Entraría como concejal. Entraría como concejal, entonces son 14 curules y la número 15 la ocuparía un candidato, uno de los candidatos a la alcaldía, entonces sería muy bueno que se oxigenara, que llegara gente nueva, pero la gente no va a llegar allá únicamente cuando usted la escucha y cuando usted dice, oye, sí me parece chévere lo que está diciendo Leo allá, me parece chévere que pueda hacer control político y que tengamos la seguridad, que como ha trabajado acá en la comunidad, va a trabajar allá también en el municipio, pero para eso se necesita hacer o tomar una acción, porque no hay cambios en la sociedad, no hay cambios en la vida si no hay una acción, es la acción lo que lleva a los cambios y para esos cambios, ¿qué tenemos que hacer, don Leo? Salir este 29. Sí, yo quiero invitar muy respetuosamente a todos los multilivanenses, hasta donde llegan estas... Sí señor, a nivel nacional. A nivel nacional, perfecto. Don Leo va a ser elegido aquí, pero esa invitación que va a hacer don Leo, la hace para todo el país. Sí, correctamente. Nosotros aquí existen unas formas, o sea, ya el votante no cree en los candidatos, o sea, se ha perdido esa confianza, y es por eso que quiero invitarles muy respetuosamente a que salgan a votar, a que no se queden en casa, de que el abstencionismo no es la forma de pronto de decir, bueno, es que no voto por este candidato, no señor, es votando, es saliendo a votar, y ya le decía, pues, Extra, que es una de las formas que queremos nosotros manejar acá en el municipio de Montelíbano, también trabajarle ese sentido a esa cuestión del voto en blanco, que es una forma de que la gente protesta, yo pienso que no es la forma adecuada de protestar con ese voto en blanco, que hay una forma diferente y es votando, saliendo a votar, a elegir a sus candidatos, yo, por ejemplo, pido muy respetuosamente que me acompañen este 29 de octubre, que me den la oportunidad de ser la nueva, la cara diferente del municipio de Montelíbano, la voz nueva en el consejo del municipio de Montelíbano, que aquí los políticos no tienen que esconderse y aparecer cada cuatro años, yo pienso que tenemos que entrar en ese rol con nuestras comunidades, de devolverle la confianza a todos los montelibanenses, a los que nos eligen, por favor, eso no puede seguir pasando, tenemos que tener conciencia de nosotros mismos al momento de elegir, al momento de pensar, al momento de que vayamos al cubículo en las urnas, por favor, vamos a pensar, vamos a mirar bien las cosas, somos nosotros los que elegimos, es el pueblo que manda con su voto, entonces muy respetuosamente los quiero invitar a que tomemos conciencia y que salgamos a votar este 29 de octubre, ya ustedes pues decidirán por sus candidatos, en este momento pues yo quiero invitar nuevamente a todas esas personas que son miles y miles de votos que votan en blanco, otros que se quedan en casa no salen a votar, entonces esa invitación es muy respetuosa para ellos, que aquí hay una voz nueva, hay una persona que piensa diferente en el municipio de Montelíbano, y que o a la media de la oportunidad o el número Cambio Radical, perdón, Partido Cambio Radical, el número 14 en el Tareto. Bueno, miren que don Leo les está haciendo una invitación bastante bonita, es una invitación a tener, primero a hacer un acto de desaprender, cuando desaprendemos nos damos la oportunidad de volver a retomar algunos procesos, efectivamente ya el ciudadano no es muy creyente de las diferentes propuestas de los candidatos, eso no es un secreto para nadie, en algunos recurren al abstencionismo, el abstencionismo no es bueno porque usted no puede dejar las decisiones suyas, las de sus hijos, las de su familia, las de su generación, no las puede dejar en las manos de otro, usted y yo tenemos que tomar partido en estas elecciones, ¿y cómo la vamos a tomar? No es vendiendo el voto, no es viendo a ver quién es el que va a dar el tamal más grande, aunque ya lo del tamal ya casi no se ve, ni lo del tamal, se están perdiendo las costumbres, sí, sí, las costumbres, ya se ha vuelto, ya ahora es efectivo, es efectivo, porque el tamal, la hoja de zinc, el cemento, que eso era tan popular antes, bueno, que se sigan perdiendo todas esas malas costumbres, porque son malas costumbres, crean, sí, iba a decir algo. Sí, precisamente esas costumbres se dan porque es que el votante ya no cree en su candidato, ya pues dice, no, votemos por él y ya votamos por él y entre cuatro años no lo vemos a ver más. Así es. Entonces lo único que hace el votante de esta manera es diciéndole dame 50, 100 mil pesos y ya porque no lo vamos a ver a ver más. Sí, señor. Y entonces esa no es la idea, de lo que le decía ahorita a rato, es que aparecen cada cuatro años. Yo pienso que son malos políticos, malos dirigentes, porque realmente no debe pasar. A la gente, al pueblo hay que darle la cara y mostrarle con hechos lo que uno quiere ser. Nosotros somos servidores públicos y estamos para el servicio del pueblo, de la gente, los más necesitados. Estamos para gestionar proyectos, para decirle a Montelíbanos, mire, aquí tenemos esto, aquí conseguimos esto para el pueblo. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Por eso le decía ahorita anteriormente, invitarlo nuevamente, respetuosamente, que por favor tomemos conciencia al momento de elegir. No salgamos a votar en blanco, por favor. Yo creo que es el único aspirante al consejo que lo ha hecho aquí en el municipio de Montelíbano y quizás en el departamento, que está pidiendo exactamente, que está invitando a los montelibanenses, al departamento y a nivel nacional, porque usted me dice que está en la plataforma. Tenemos alcance nacional. Exactamente. Entonces, yo pienso que es una forma de cómo invitar a la comunidad a que no se quede en casa, a que salga a votar, a que protestemos con ese voto, a que tengamos gente nueva en nuestro recinto del consejo municipal. Eso que usted dice es excelente. Y a veces pensamos que, bueno, las protestas se pueden hacer de diferentes maneras. Y este 29 de octubre, la mejor manera de protestar es eligiendo sabia y prudentemente quién va a regir los próximos cuatro años nuestro municipio. Mire, tanto en temas de pronto de gobernación y alcaldías, creo que tenemos de pronto una baraja que ya la podemos abrir y decimos, podemos sacar conclusiones. De pronto para asamblea y ya para consejo tenemos nuevas caras y decimos, ok, vamos a darle la oportunidad a estas nuevas caras a ver qué pasa. La mejor forma de usted y yo poder cobrarle, dice la gente, cobrarle al candidato lo que la hostilidad, cobrarle al político mejor, al candidato no, al político, la ausencia, la falta de compromiso, de liderazgo, de haber cumplido con lo que prometió. La mejor forma de hacerlo no es quedándose en casa y decir, yo que voy a ir a votar si el otro no cumplió este tampoco. No, esa no es la mejor forma porque usted no permitiría que yo fuera a su casa y tomara la decisión de que me voy a llevar el tarro del café. Cafelera yo. Le voy a llevar el tarro del café. Si usted es cafelero, como yo, dicen, no, pero ¿cómo que Karen se va a llevar el tarro del café? ¿Verdad? Entonces miren que si yo no puedo ir a su casa y tomar decisiones por usted, nadie, usted no le puede dar esa decisión de tomar el poder a otras personas. Usted tiene que ir y sufragar. Esa es la mejor forma de usted hacer protesta. Y lo que dice el señor Leo, me disculpan, ahí me disculpan, acá nosotros también estamos viviendo nuestras propias elecciones con esta virosis. Sí, sí. Este, el voto en blanco, no, es que el voto en blanco le beneficia, no sé quién cito, el voto en blanco, el voto en blanco es una opción, una oportunidad que tiene el ciudadano, o sea, sí, lo puede hacer, pero es irrelevante en el sentido de que no lo vamos a ver fundamentado. ¿Qué le está diciendo usted cuando usted muchos casos nuevos como el del señor Leónel, cuál puede ser el liderazgo que él puede extrapolar de ese liderazgo comunitario que él ha venido realizando a un liderazgo desde una, desde un, una, desde un puesto de elección popular. Si el señor Leónel, y mire que se lo estoy diciendo, don Leo, porque aquí lo que se sientan parece, parecen acusados. Si usted no cumple, usted llega ahí al consejo y está diciendo yo le voy a hacer control político, pero cuando ya está allá en el consejo no hace ese control político, le tocamos el hombre a don Leo y cuándo quedó su compromiso con la ciudadanía. Es que el que lo elige no es el alcalde, el que lo elige no son los 14 concejales o los 13 concejales que están allá, no, lo elige el pueblo, por lo tanto se debe al pueblo. Y ese llamado de que reaccionemos a no votar en blanco me parece maravilloso. Entonces miren que don Leo va a estar ahí en el consejo haciendo control político. Oiga, don Leo, pero yo le voy a decir una cosa, yo nunca he sido política, porque yo creo que yo no serviría mucho de pronto para política, no sé, porque a veces soy como muy directa para decir las cosas. Pero ahí se ganan problemas, y sobre todo si es el tema de control político. Sí, eso para nada, para nadie es exagero que eso suele pasar. Hay controversias porque cuando hace uno un control político pues el otro no está de acuerdo, en fin, se forman las polémicas y más cuando uno, si uno es minoría en el consejo con más razón todavía. Pero usted está dispuesto a afrontar todo esto. Sí, claro, yo pienso que nosotros los seres humanos tenemos que estar preparados para manejar esas situaciones. Tenemos que ser muy, muy precavidos, muy minuciosos en esos ámbitos cuando se presentan esas situaciones y estar preparados. Para eso estamos y las personas que manejamos esta parte social con las comunidades y que hemos venido enfrentando esas situaciones, pues nosotros hemos aprendido mucho de eso y estamos para eso. A mí me gusta que usted dice, bueno, mira, lo que pasa es que Leo, como le dicen en el barrio y la mayoría de los amigos, en Montelíbano, ¿verdad? Este, es que no es un liderazgo que viene apenas, no es un liderazgo naciente, no es algo efímero, por decirlo de alguna manera y es que así como cuando uno está allá los abuelos le enseñaban a uno a encender el fogón y le echaba una charamusca, claro que charamusca en otro país significa otra cosa, pero acá le echaba una charamusca o unas cositas así de madera y prendía y eso se hacía una llama así grandotierrático, pum, se apagaba. Se calmaba. Sí, verdad. Entonces, este no es el caso, hago esta, esta, como esta, este ejemplo en que hay mucha gente que de pronto usted nunca los ha visto liderando procesos en el municipio pero ahorita en elecciones se postulan al consejo y uno se queda así y dice, oye, pero normalmente la gente que se postula a este tema de elecciones es personas que de alguna manera han venido haciendo un trabajo social, verdad. Entonces, creo que no es el caso de don Leo, ha venido ya realizando un trabajo comunitario como él no los comentaba al inicio. Entonces, don Leo, yo creo que desearle todos los éxitos y que cuando se haya el consejo haga las cosas bien porque si no allá vamos con cámara en mano. Don Leo, cuente a ver qué fue lo que pasó. Le hacemos control a usted. Exactamente, yo pienso, sí, es importante, yo pienso que nosotros como concejales del municipio de Montelíbano, nosotros tenemos que salir y decirle a Montelíbano a los medios de comunicación, mire, nosotros estamos haciendo esto, que no se vea solamente en política, que tengamos que usar estas plataformas, estas partes informativas para decirle a Montelíbano, aquí estamos proponiendo, aquí queremos hacer esto por Montelíbano, no señor, yo pienso que tenemos que pararnos de la silla y dejar de tomar el tinto y decirle a Montelíbano, mire, estamos haciendo este control político, estamos gestionando esto, estamos mostrándole algo diferente al pueblo. Así es, y mire que en esta, en esta, bueno, en las últimas administraciones de pronto se ha venido presentando, bueno, específicamente en esta, porque en la anterior sí se tenía y era que al menos uno se enteraba porque el mismo consejo tenía una, una, un sistema que ellos grababan y uno después se podía ver en diferido los proyectos que bajaban, el debate que hacían, pero en esta actual administración no se entera uno si acaso uno va allá y hay para uno entrar de pronto a uno de estos debates que se, esto es un tema público, ¿verdad? Pero entonces lo dilatan, lo dilatan, lo dilatan, cosas que como que de alguna manera el ciudadano diga, ay no, qué cosa tan canzona esto, yo mejor me voy y a la hora de tomar las decisiones ya están únicamente como dicen por ahí los que tienen que tomar la decisión y el pueblo en muchas ocasiones ni se entera de cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el recinto del consejo. Entonces, bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque usted dice, bueno, no es solamente ahora venir a utilizar las plataformas digitales y decir, yo soy aspirante y quiero llegar al consejo, sino que cuando estén allá también puedan decir, miren, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos gestionando, los concejales no tienen programa, recuerde la ciudadanía, un concejal no puede decir, yo voy a llegar allá porque miren, les voy a hacer las casas, no mentira, porque un concejal no tiene programa de gobierno, pero sí cuando está allá tiene una investidura especial que aparte de ser coadministrador, también puede gestionar diferentes proyectos, entonces, pero es bueno que usted lo diga, que usted lo comente, este consejo que tenemos actualmente lo he dicho y lo vuelvo a decir, pasa sin pena ni gloria, en Montelíbano, porque aquí nadie se enteró, es más, uno se enteraba después por ahí tres meses después es que aprobaron tal cosa, sí, y cuando la aprobaron, no un día hicieron diferente este proyecto, entonces, la idea es que ustedes divulguen y aprovecho esa oportunidad de la que usted comenta de que anunciarían lo que van a hacer porque es necesario que lo hagan, porque una de las cosas que la gente pierde la confianza en ustedes los políticos es precisamente por eso, porque cuando son candidatos andan a pie, bueno, usted en moto, pero después quieren andar en carros blindados y ya la gente no tiene acceso a ustedes. Así, totalmente, si eso es importantísimo, nosotros, la comunidad del municipio de Montelíbano tiene derecho a saber, tiene derecho a estar informada de cada proceso que se dé en lo administrativo en el municipio de Montelíbano, es un pueblo que tiene derecho a todo, ahí nos faculta la constitución de 91 donde nos da pues esa gran prioridad para como pueblo, como comunidad que somos a saber qué se hace con los recursos del municipio de Montelíbano, qué proyectos se están dando y por el motivo cómo se van a distribuir los recursos y todo eso. Exactamente, totalmente, entonces, para nadie es ajeno, pues que el pueblo tiene que enterarse de esa parte. Totalmente, y aquí vamos a estar, Dios permita que... Yo siempre he dicho que los recursos del municipio de Montelíbano no son de los alcaldes, los alcaldes son unos administradores de los recursos del pueblo, igual pues tienen derecho a... Es que aquí, o sea, no veo el por qué se tenga que pasar esto que está pasando en el municipio de Montelíbano, nosotros tenemos... Es por eso que quiero invitarlos nuevamente a que miremos las cosas diferentes, a que marquemos la diferencia, a que seamos más prudentes y más respetuosos y responsables al momento de elegir. Ok, al momento de elegir seamos responsables, responsables y respetuosos, ese es un llamado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pues ya tenemos otros compromisos también, pero por favor, el micrófono es suyo y después es mío porque como el señor Leo no cumpla cuando está allá en el consejo, ustedes me van a ver allá y la esposa de don Leo me va a acompañar también para decirle, bueno Leo, venga a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad y recordarle el número por el que tienen que votar? Sí, perfecto, yo quiero pues nuevamente enviarle un saludo a la comunidad del municipio de Montelíbano a que, a que, por favor, no nos quedamos en casa, salguemos este 29 de octubre, mañana nos salgamos a votar, no nos quedemos en casa, no vayamos a, por favor, esa cuestión de votar en blanco, vamos a quitarnos de encima, vamos a salir a protestar con el voto, el voto, ese voto en blanco no nos da decir pues que vamos a estar con X candidato, no, entonces aquí pues yo quiero que se haga historia, que se haga algo diferente y por qué no pasarle a Montelíbano de que la gente pues mire esa parte y lo analice, sí, de que no, pues no nos quedemos en casa, de que no vayamos a salir a votar en blanco, que aquí hayamos candidatos buenos, que hayamos gente que queremos salir adelante, que queremos, tenemos una propuesta nueva para Montelíbano, invitarlos a todos esos amigos que nos escuchan, que nos están viendo, por favor, seamos responsables, al momento de elegir, aquí tiene un amigo, una persona sencilla que ha mostrado pues querer mucho hacia Montelíbano y a sus regiones y lo he demostrado, pues ya hemos, también hemos venido manejando eso con las diferentes comunidades y bueno, este, invitarlos nuevamente a que nos acompañen este 29 de octubre muy respetuosamente, que marquemos la diferencia y que por favor, por favor, regálenos ese botico de confianza, ¿no? ¿A través del, en el tarjetón marcando? A través del tarjetón marcando el número 14 de Cambio Radical, aquí estamos para cosas grandes, muchas, pero muchas bendiciones, un fuerte abrazo para toda esta comunidad montilibanense, que Dios los bendiga y un abrazo bien fuerte, pero muchas bendiciones y los quiero mucho. Bueno, ese es el mensaje de don Leonel Baltazar, Leo, como se le dice popularmente, miren, un llamado bonito que nos está haciendo, usted y yo podemos salir este domingo a primeras horas, vamos, sufragamos, cumplimos ese deber y nos regresamos a casita, no tenemos nada que quedarnos haciendo en la calle, nos regresamos a casita, en la calle va a estar la fuerza pública haciendo lo propio, las entidades de control haciendo lo propio, los periodistas haciendo lo propio, pero ya el ciudadano votó, bueno, y si no tiene de pronto muchas cosas que hacer, se regresa a casita, una invitación maravillosa a que reflexionemos, porque antes que un candidato, antes que un partido político, recuerde, somos conciudadanos, somos hermanos, en Montelibay, no, no puede ser que nos vamos a levantar el uno en contra del otro, porque la política pasa y el amigo queda, a veces perdemos amigos, bueno, yo nunca pierdo a nadie, porque pues yo no, como no le hago política a nadie, usted vote por el que quiera, por el candidato con el que usted se identifique, cuando yo sea candidata le pido el voto para mí, pero ahora solamente le puedo decir, mire, vote por el candidato de su preferencia, pero como nos está invitando don Leo, por favor, no le haga juego al abstencionismo, salga este 29 de octubre tempranito a votar, y por favor, recuerde que dentro del marco del respeto debemos votar, que mi amigo tanto que lo quiero y se fue con X candidato, esa es la democracia, en la democracia tenemos el privilegio de elegir y ser elegidos, por lo mismo tenemos un amplio abanico para que cada quien vote por el candidato de su preferencia, tengan ustedes una cordial, bueno, yo creo que ya tarde, el resto casi ya ahorita de noche, y por favor, mantengamos la calma, la cordura, el amor, el respeto, y recuerden que sobre todo le pedimos muchísimo a Dios que cuide de nuestra gente, y por supuesto, de todos nuestros candidatos, porque son nuestros, es nuestra gente, y estamos llamados a cuidarnos entre todos, tengan una feliz tarde.